Vamos, vamos a hacerle, vamos a quitarle su tamar, vamos. Vamos, 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 vamos. La libertad no la quiero, tampoco la vida es soltero, yo quiero una vida nomás como todos queremos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un pasante, yo sin ti no vuelve a enamorarme, bebé. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. No sé que en el amor soy un pasante, yo sin ti no vuelve a enamorarme, bebé. Aloqueciéndome, aquí pensándote. Si no sientes conmigo, entonces déjame. Seguro que ahora contigo lo que estoy pa' hacer una vida nomás. Déjate va, déjate va. No sé que en el amor soy un pasante, que tenga ola de falsante, falsante. Y me gusta ser mestiza y tiza. Tengo yo que confesar sobre ti, que como tú no es el me piso. Por eso, por eso, por, por, por el no, 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 mira que no llegamos dos. No está tan poca, no, 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 no. ¡Fuego, bebé! Yo, primero, primero. Si todavía me amas como antes que nada me parece interesante, pero sé que en el amor soy un pasante, yo sin ti no vuelve a enamorarme, bebé. Dice la gente que es peor, yo le digo más o menos veradita. Que la otra no me importa y le digo, a Rapinista, Chau Chaito, ¡Fuego! 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 Y todavía me amo como antes Ya nada me parece interesante Yo sé quién es amor, soy un pasante Yo sin ti no vuelve a enamorarme Mira cómo nos ponemos Mira cómo nos ponemos Toco otra bala, toco tu estreno Toco una tiza, de que enverneno Jemira, Hernandipa Jemira, EGSJ Jemira, niñito Niñito, niñito Lo que ya lo que va a hacer es Lorina, la sidewall El hasta de oro, mirra Pa' que no me haga ningún tipe de coro